¿Qué tal banda? Se viene colaboración entre Regos y Millonario de Cártel de Santa. Regos de la Santa Grifa realizó la publicación de una fotografía donde se muestra junto al Millonario, integrante del Cártel de Santa, y con base a muchos comentarios en los cuales preguntaban si habría colaboración. Dicha pregunta a la que el rapero Regos respondió que sí, sí habría colaboración musical, ya que ambos artistas buscan seguir levantando el nombre de rap mexicano en lo más alto. Sin duda alguna, esta colaboración será todo un éxito. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal de rap como Sangre Azteca Rap. Hasta la próxima.